Bienvenidos a un tercer video de Metroclus Un día, todo este día quiero decir y hacer algo Espérate que para acá sale feo Venga Tum Tum Quiero pedirle más tuve Ah, me equivoqué con la medida del anillo Me equivoqué con la medida del anillo Pero por poquito nada más Si Juan, como yo tenía dedos de alchicha El anillo de amigo le quería dar moda ¿Y aquel por qué no trae camisa? Bueno, de veras Tu camisa es bonita No le mandaron a hacer No le mandaron a hacer camisa No le mandaron a hacer camisa De veras GTJ, pero la de quién? No, ahí te va a aparecer una No, porque ponga despaca Calama a la capoche No le mandaron a hacer camisa No le mandaron a buscar 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 Yo seguro de que iba a estar esa camisa En la capoche Yo cuando te digo que es nunca la cámara del coche Es porque ahí está Y el olor de perfume, mira Y dice David, mira Uy, hasta el nombre lo hiciste Y este es el segundo Y acá o no soy el chamán yo pues Este es el frujo Este es el frujo No voy a malgastar mi trabajo de por gusto Porque he usado varios poleres aquí Me miran bonito Y como es tiempo para los murcianos Los vampiros Ahora, horrible Alguien que explique para donde vamos En el camino uno cree que te parezca alguna hipota bonita Solo una, especial Alguien que explique para donde vamos Mira, vamos para un lugar hermoso Vamos para abajo, especial Porque como ustedes ya saben Somos cien mil y más Suscriptores Somos cien mil y más suscriptores Gracias a todos ustedes ahí Que están suscritos Y los que no están suscritos Y que nos ven siempre Somos cien mil suscriptores y más Porque ya somos más Porque ya somos cien mil Pero como nosotros este mentado YouTube Nos otorgó una placa Baja, baja Abre el espacio para que pase Abre el espacio para que pase Ah, pero aquí llevo la pistola Abre el espacio para que la pistola De esos que tiramos Más ese que dice Vamos lejos, no puede ir Abre el espacio Es que ahora no podemos llevar Las chuchas En esta serie no van a ver Ningún perro Al menos Que pase por ahí Un ajeno O un aguacate Que se la lleva Pero que vean El propio Que gana con nosotros No van a salir Oye Oye Les conviene salir Pues si La cosa está en que nosotros Somos más de cien mil suscriptores Y como YouTube Nos otorgó una placa Porque Somos graccion Somos graccion Ajá Entonces nosotros Queremos hacer un sacrificio Por esa placa Queremos irla a traer Hasta donde está A buscarla Porque nosotros no sabemos Donde está Bien Tenemos que encontrarla Nos han dicho Que está por ahí En un lugar Pero todavía no supimos bien Allí ya llegó Ajá Pero déjenme decirle Que vamos a caminar Los menitos Ocho kilómetros No No sabemos Porque no sabemos Donde está Pero lo vamos a ir a buscar Si está cerca De la distancia De aquí Donde puede estar Pero no les han dado pistas Bien Aquí está en un lugar En el camino Les vamos a ir dando Las pistas Para que nos ayuden A buscar Porque la idea Es que nosotros Vayamos a ir Por esa placa Y levantarla Con mucha gloria Las manos allí A aventuras Plus Por siempre Para siempre Que chula Bien bonito Me siente Dime Que es muy raro Como un trofeo De triunfo Es una belleza Y fíjense que Aunque cualquiera Va a decir ¿Y por qué diablos No van en el carro? No El sacrificio Que nosotros Esperemos hacer Esa es la aventura Que queremos hacer También Hay que irla buscando Nada Y por ahí Nos colocamos Las camisas De aventura Porque Por ahí Un amigo También En la abeja En la abeja En la abeja Me mandó Regalar Estas camisas Y no las habíamos Utilizado Entonces Voy Voy Y mirá Ese amigo Si le Si es don Más Acerca No le digan don Es que no le digamos don Don Gracias don La idea es Caminar 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 Y vas a ver Que nosotros Somos locos Y no nos vamos A montanejar Aunque no ten Rai Vamos No ten Rai Ponga hueso Y si alcanza Alguien De los mayas Crees que hay suegito Por ahí Bien Hueso Y los van a A agarrar Bastato Vamos a pararlos Para agarrar Nosotros No Seguro Chuchito Bravo Chuchito 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 Ayer veníamos en la moto Campantes dirian los viejitos De ahí abajo Vamos Reiner La ponemos en la moto Cuando Deja de correr Porque va Chuchito 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 Ahí enfrente Ahí pone sereno Se levanta un chuchito Y como esta portera Chuchito 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 Y ahora están haciendo los chuchitos Por allá Chuchito Chuchito ¿Quién es que nos vas a desayunar? Por lo que ya preguntaron por las bichas ahorita nos van a unir por allí La patia nos va a unir allá más adelante porque no ocurre se reunirse con nosotros más luego ¿Usted nos va a unir el desvío del Capulino? ¿Quién conoce al Capulino? ¡Ey! ¡Rama no llueve aquí! Allá es un viajero En la cabela Si hubiera comprado un choro yo allá ¿Cómo lo vamos a hacer con él? ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Que se vaya! Tal vez llegue un punto en que se regresa ¿Donde quiera más encerrado? Yo creo que el cliente va a hacer... O mandémoslo en viajero ¿Qué es? Allá viene la caja de ir aquí ¡Ajá! ¡Más no sabe que no! ¿Estás esperando o no? ¡Más no sabe que el novato Nos llevamos un choro aquí! ¡Mamón, espállate! ¿Ves? ¿Y a que haya visto tostadas hasta allá? Y si así es pues, si no entremos aquí ¡Más no quieren! Esa es la idea Mira ahí hasta que hay una tostada Hasta las tostadas ¡Veja tostada! que no es el chuchito de esta baña es berijan chuchito chuchito es un animal pechudo que es el berijan que es el berijan que es el de la artillería que es el berijan si el ir te va a dejar para la casa que no entiende usted no lo molesta no no lo molesta no no si 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 se ha hecho gran odio que me tiene no saben porque no adiós adiós mira el zapadillo tiene la mantilla el zapadillo lo han dejado buenos dias su nombre como es usted deme la mano pues nombre como es su nombre usted es la sin nombre la china la china la china guay 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 que tal como estan bien buenos dias por que va a voltear a ver así es que usted bichamera tenemos un plan con usted de que y las ampadas quebradas ahorita por quebradas por quebradas eso quebradas ya la vendí la gallina y los hoyos la gallina y los hoyos va alegre usted porque vamos a ir a traer esa placa de aventura ¿siente usted en la cara así la siente como macheteada? ¿ya la puedo? ajá, ya mira esta vista de varevidencia que estabas haciendo? ajá ah hay la boca es por algo busquemos el envase el envase el envase hay que buscar ked ¡Más cantado muchachos! ¡Más cantado muchachos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Para tu imagen que estaba haciendo! ¡Eeeeh! ¡Y una de las grandes! ¡Ajá! ¡Mierda! 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 ¡Y una de las cosas que te hacen hasta ahora, a las 6 de la mañana hasta el día! ¡No! ¡Exagera! ¡A mí me habían contado que era algo de Charamila... ¿Para qué una esperanza? ¡Sí! ¡Va pues! ¡Quieta alegra pero no es porque es normal! Bueno, contamos que están hechos con todas las energías del mundo hoy en esta mañana, porque estamos tomando. Sí, con todas las energías. ¿Cómo que no va a ir con todas las energías? Bien encendido. Vamos a empezar a caminar y regresamos al próximo video.